hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy por la jornada 8 de la serie b de italia el cagari de jan luca la padula igualó sin goles en su visita al lleno el delantero nacional volvió a ser titular pero sólo jugó hasta los 78 minutos cumpliendo una decente actuación ya que estuvo movido por todo el frente de ataque como siempre friccionando los defensas contrarios ganando menos del 20 por ciento de duelos individuales aunque dentro del área pudo rematar al arco rival aunque sin generar demasiado peligro porque su equipo fue totalmente dominado por el equipo local pero estos no pudieron aprovechar todas las ocasiones de gol para llevarse la victoria con este resultado el equipo rosso blue sigue fuera zona de playoff de ascenso con 11 unidades y la próxima fecha recibirán al brecha el 15 de octubre y vamos a revisar la jornada de viernes de los peruanos en arabia saudita por la fecha 6 de la liga profesional saudí el alfa t de christian cueva y álex valera perdió por 3 a 1 en su visita al ality hat el atacante nacional por fin volvió a ser titular luego de más de un mes de ausencias esta vez jugó por primera vez los 90 minutos cumpliendo una regular actuación ya que si bien estuvo movido y soportó el frente de ataque pocas veces pudo conectarse con sus compañeros en el ataque y a pesar de que nominalmente era delantero neto sólo remató una vez al arco rival muy poco para ser referente en ofensiva mientras que el 10 de la selección peruana también fue titular jugó todo el partido teniendo una buena actuación como siempre siendo el conductor de su equipo mostrando el chocolate que le conocemos habilitando sus compañeros en ofensiva pero que lastimosamente no supieron aprovechar para vivir el marcador encima de todo su defensa incluido su arquero fueron un desastre y por eso lo perdieron con los tantos de romariño abderrazak hangatala e igor coronado con este resultado el equipo verde azul es noveno con 7 unidades y la próxima fecha visitarán al alcalde el 11 de octubre y para acabar el ala ala de christopher canchita gonzález le ganó como local por 2 a 1 al al falla el volante nacional estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 40 minutos por lesión de su compañero en el tiempo que estuvo en cancha cumplió una buena actuación ya que se mantuvo movido por la banda izquierda asociándose con sus compañeros en ofensiva habilitándolos en el área rival ganando en la mitad de duelos individuales por abajo donde coronó su buena performance con un gol corrían los 65 minutos de juego cuando lo empataban con los tantos de faz altriz y antoni huacán cuando un desborde por derecha de reinaldo mandó un buen centro el corazón del área contraria donde encontró a canchita solito para que la meta contra el piso y le dé la primera victoria a su equipo árabe con este resultado el equipo recién ascendido a la liga árabe por fin sale la zona del descenso con cuatro unidades y la próxima fecha visitarán al al nacer el 11 de octubre muy feliz por el resultado para eso trabajamos durante la semana para poder reflejarlo en el campo de juego y el equipo necesitaba de un triunfo sé claro que sí bueno viene durante la semana un poco sentido muscularmente con fatiga pero ahora ya me siento muy bien por eso pude pude ingresar gracias y tal como se los avisamos el día de ayer el delantero nacional paolo guerrero que no puede estar presente en la derrota de su equipo frente al botafogo por 2 a 1 se oficializó que está nuevamente lesionado en un parte médico publicado en sus redes sociales el club brasileño confirmó que el depredador está lesionado en la rodilla aunque no especificaron cuál es esa lesión sin embargo ya les mostramos ayer que varios periodistas de florianópolis dedicados a cubrir a la bahí mencionaron que tendría una sinovitis que es una patología provocada por la inflamación de la membrana sinovial que recubre la articulación de la rodilla y esta membrana contiene líquido sinovial que actúa como lubricante en el roce de las articulaciones y cuyo tratamiento es básicamente descanso absoluto y podría volver en una o dos semanas aunque según el periodista deportivo ricardo ivar dice que podría volver la siguiente semana el gran problema es que el brasilerao acaba la quincena noviembre por lo que podría perderse lo que resta la temporada porque no sólo es que tiene que bajar la inflamación sino que debe volver al exigente ritmo de competencia del fútbol de primera división brasileña veremos entonces si podemos ver al goleador histórico la selección peruana volviendo los terrenos de juego en una de las mejores ligas del mundo o termina su carrera profesional en nuestro país recordemos de su eterno idilio que tiene con alianza límite el ex técnico de la selección peruana de fútbol ricardo gareca se encuentra en nuestro país y participó del vigésimo congreso peruano de gestión de personas evento en el que tomó la palabra su liderazgo que tuvo cuando fue entrenador de la bicolor durante dos procesos eliminatorios declarando al respecto y de las posibilidades que hay para que regresa a dirigir a la blanquirroja estamos tranquilos de que entregamos todo le di todo al perú todo lo que podía darle se lo di reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión pero eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores como estuve abocado a esto y lo di todo no tengo nada que reprocharme la bronca la tenemos todos entre jugadores quienes componemos la selección y el país por no haber logrado la clasificación pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más porque forma parte de mi profesión se gana se pierde y hay que salir rápido de la situación para seguir creciendo los muchachos lo llegaron todo y todos los que estuvimos ahí hicimos lo mismo a partir de ahí me quedo tranquilo uno tiene que acostumbrarse a cerrar los procesos pero ni tú ni yo podemos ver el futuro dentro de la carrera de uno hay lugares donde el cariño es más profundo y no se olvida nunca siempre está presente pero nunca va a ser un paso más es una huella que dejó algo muy profundo en mí siento un gran cariño y admiración por el jugador peruano y por la gente sin embargo no te puedo asegurar si volveré o no gracias a la gente peruana a todo el pueblo de acá y del exterior lo que hicieron con nosotros jamás lo vamos a olvidar recordemos que por lo pronto la selección peruana de fútbol se mantiene dirigida por juan máximo reinoso que está enfocado en los siguientes partidos amistosos en noviembre frente paraguay en lima y bolivia en santa cruz y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro que cardosa gustavo espinoza carlos quiña ayran donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego gabriel córdoba cristian ugarte javier sánchez corro y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo darle al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quiere estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao